¡Aquí está mi cliente! ¿Qué arma elijo? Mi modelo favorito es el bolígrafo 2021 con refuerzo de carga hidráulico. Y autofoco. ¡Fuego! ¡Oh no! ¡Lo tengo! ¡Código rojo! ¡Evacuación inmediata! ¡Oh no! ¡Castigado! ¡Viene la maestra! ¡Buenos días, estudiantes! ¡Hola, señorita Jennifer! ¡Oh no! ¡Esto es increíble! ¿Quién lo hizo? Me quejaré con el director. ¿Quién eres? Es ella. Se parece a la foto. Ven con nosotros. Señorita Jennifer, voy con usted. Santo Newton, ¿dónde estoy? Señorita Jennifer, tome asiento. Es nuestra nueva presidenta. Es nuestra nueva presidenta. ¡Wow! Señorita Jennifer y yo soy su fiel asistente. Eres la presidente más hermosa de todos los tiempos. Lo sé. ¿Está lista, señora presidenta? ¡Oh sí! Juro ser la mejor presidente. Proteger a los pobres y desafortunados. Educar a todas las personas. Pagar los salarios en papas fritas. ¿Qué? ¿Es mi profesora la presidente ahora? Realmente me encantaba hacerle bromas. Así que ahora le haré bromas a la presidente. Una ley. Otra ley. Y otra. Son todas iguales. Hola. Represento al partido NERD. Aquí hay una ley para las universidades. Firme, señor presidente. Bueno, bueno, bueno. Hay tantos errores. Debe arreglarse. Tu ley no es muy buena. Obtienes una S. No es justo. ¿Qué estás mirando? Oh, entiendo. Vendré a retomarlo. Todo despejado. Adelante. Hola, mis estudiantes. Oh, señora presidente. Tome asiento. Vine a comprobar cómo les va en la prueba. ¿Qué? ¿Jake está haciendo trampa de nuevo? Guardia. Tome, señorita. Fallaste. Gracias, señorita Jennifer. ¿Viste la expresión de su rostro? Bien, los dejo en paz. Aprendan. Señoras y señores. Denle la bienvenida al presidente. Chicos, gracias. Buenas tardes. Soy tan feliz de verlos. Y voy a izar la bandera. Ajá, eso quisieras. Disfraz. Disfraz. Buena suerte con la bandera, señorita Jennifer. Aquí está. Es un gran momento. Está atascada. La bandera está levantada. ¿Qué? Ups. Mi falda. Chicos, lleven el soporte. Una pizza, por favor. Gracias. Te estaré esperando. ¿Qué hay en la televisión? ¿Clases? ¿De nuevo? ¿Y más clases? ¿En todos los canales? ¡Ah, mi pizza! He estado esperando. A menos B multiplicado por tristeza es igual a... Gracias. No tengo hambre. ¡Oh, mi querida universidad! Extraño mi trabajo. Espera. ¡Oh, sí! ¡Mi globo! Vamos. ¿Nombra el país? Correcto. Y otra vez. Señor presidente, ¿quiere lanzar misiles? Tenemos que correr. ¿Qué? No estaba haciendo nada. ¿Cuánto es? No lo entiendo. ¿Dónde está el precio? ¿Podrías decirme cuánto es? Es una nueva ley de la presidente. Tienes que resolver la ecuación para encontrar el precio. Buena suerte. Buena suerte. Sí. Finalmente lo resolví. Compraré esto. Sí. Muy bien. ¿Qué? ¿Es un vestido? Bueno, muchas gracias. ¡Oh, perdón! ¿Quién es él? ¡Oye! ¡Ya veo! ¡Hola, guardaespaldas! Veamos cómo te las arreglas en tu arma. ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¿Qué es ese punto rojo? ¡Alto! ¿Dónde está el peligro? ¿Qué? ¿Una onda? ¿Estás protegiendo al presidente con esto? No vinieron listos para la clase. Obtienen unas Fs. ¡Hola, Candy! Espera un segundo. Tiraré mi chicle. ¿Qué? ¿No debajo de la mesa? Bien. Vuelvo enseguida. Nadie encontrará el chicle detrás de la pintura. Está bien, señorita Jennifer. ¡Ya sé! ¿Hm? ¿Está contenta ahora, señora presidente? Me alegro. Por fin es hora del almuerzo. Señora presidente. Tendrá una conferencia. Apresúrese. Esto es aburrido. Esta conferencia de prensa está tardando demasiado. ¿Cuándo podré comer? ¿Qué? ¡Oh! Esta es la oportunidad perfecta para una broma. Esto es genial. Lástima. No hay nada comestible. Déjame entrar. Soy de la prensa. Pueblo chocolate. ¡Oh, sí! ¡Mi precioso! ¡Qué delicioso! ¡Ups! Olvidé que no estoy sola aquí. ¡Es tan serio! ¿Y quién es ella? ¿Quién eres tú? Chicos, ¿qué está haciendo ella aquí? ¿Estás hablando de mí? Soy la presidente. ¿En serio? Mira, no tienes un lunar como la verdadera presidente. ¿Lo ves? Chicos, ¡sáquenla de mi oficina! ¡No! ¡No me iré sin mi libro de texto! Los impostores están en todas partes. ¡Nuestra señorita Jennifer ha vuelto! ¡Hurra! ¡La extrañamos mucho! ¡Son tan dulces! ¿De nuevo? ¡Bienvenida a casa! ¡Los amo, estudiantes favoritos! ¡La clase ha terminado! ¡Adiós a todos! ¡Es genial! ¡Es hora de echar un vistazo a mi caja fuerte! ¡Sin testigos! ¿Dónde está? ¡Mi precioso diamante! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¿Te gustó nuestra profesora presidente? ¡Entonces comenta a continuación si deseas que tu maestro se convierta en presidente! Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!